El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. En Next, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Muy buenas noches, señores televidentes de este subprograma New Business Report. Su amigo Roniel Ortiz, hoy miércoles 20 de septiembre del año 2023, en compañía de mi amigo, hermano, colega, abogado político, bueno, de casi de todo, casi de todo, Alejandro Pérez Saldaña. Muy buenas noches, televidentes, de este subprograma La Verdad, que va a evolucionar hacia otro nombre un poquito diferente, porque La Verdad la vamos a seguir diciendo hasta las últimas consecuencias. Y hablando de verdad, este es un mensaje para Gaby Carrizo, Roy Cortizo, Roja Pardini, ¿cómo se llama el ministro de Obras Públicas? Sabongen. Rodolfo Sabongen. Rafael. Rafael. Nosotros conocemos las maldades que ustedes están haciendo y que le están haciendo a Ricardo Martinelli. Ricardo Martinelli, cuando llega a la presidencia, no se va a ocupar de ustedes, pero los que estamos al lado de Ricardo Martinelli nos vamos a ocupar de ustedes. Así que ese cuento de que una multa de 159 millones, ese cuento de que van a impedir que él corra, todos esos cuentos que tiran para meterle miedo a la gente, esos cuentos se los van a tragar ustedes y nosotros los que estamos al lado de Ricardo Martinelli nos vamos a encargar que se lo traguen. Se los digo porque han hecho todo tipo de maldades, esta gente no tiene parámetros, superaron a Varela, superaron a Varela, en maldad superaron a Varela. Piscuiro es un ratón. Pero ustedes no saben lo que nosotros sabemos. Nosotros tenemos más espuelas que ustedes, más rayas como tigres que ustedes. Ustedes son unos rockies recién llegados. Ustedes van a aprender lo que es la política en este país cuando Ricardo Martinelli le diga, no por él, él no se va a ocupar de ustedes, ni se va a meter en temas de justicia, ni se va a meter en temas que no sean lo que él quiere. Él quiere prosperidad económica, plata para los panameños, sobre todo los más humildes, mejor calidad de vida, vivir felices. Esto es lo que va a buscar Ricardo Martinelli en estos cinco años a partir del 1 de julio del 2024. Nosotros vamos a apoyarlo a él en eso y también nos vamos a encargar de los que están haciendo maldades. Ya los mencioné. Gaby Carrizo, Roy Cortizo, Roja Pardini y ¿cómo se llama Sabonje? Rafael Sabonje. Así que es una promesa, no es una amenaza, es una promesa. Y el Ángel, si a mí me nombran de algo, me dicen que tengo que hacer. ¿Viste? Bueno, miren, señores. Alejandro, ¿qué otros temas tenemos para la noche de hoy? Bueno, el domingo, el partido realizando metas va a destapar la persona que va a acompañar a Ricardo Martinelli en la nómina presidencial. Él o la. Exactamente. El directorio nacional del partido se va a reunir a las 9 de la mañana, primer llamado, segundo llamado, 10 de la mañana y después de eso se va a reunir la junta directiva del partido y vamos a destapar a la persona que va a acompañar a Ricardo Martinelli a la presidencia de la república como vicepresidente o vicepresidenta. Y eso es una noticia muy, muy importante para nosotros. La otra noticia importante para el partido es que seguimos creciendo. Todos los días estamos inscribiendo más de mil personas y bueno, nos falta creo que 27 mil votos para superar al partido Cambio Democrático. Que por cierto, en el día de hoy el prestigioso y legendario abogado Zofanor López interpuso Teófanes Teófanes perdón interpuso un proceso un recurso denunciando que la directora del registro civil no quiere cumplir ni con la constitución ni con la ley y que Rómulo Rux es ciudadano norteamericano. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos en nuestro país el era panameño renunció para ser gringo después renunció para ser gringo para ser panameño después renunció de ser panameño para ser gringo y ahora quiere volver a ser panameño para correr. Bueno, la Corte de Suprema Justicia en un fallo importantísimo que dictó hace algunos años con relación al tema del proceso contra el exalcalde Bosco Bayarino dijo que en Panamá no existe ninguna disposición reglamento procedimiento para restaurar la nacionalidad una vez tú renuncias a ella no existe si en Panamá el que renuncia a la nacionalidad panameña no puede readquirirla nuevamente porque no hay un procedimiento para hacerlo en nuestro país Es que tendría que renunciar a la de aquel país No, ya renunció ya renunció Sí, pero ¿cómo lo hace? ¿Para atrás? Es que no hay no hay un procedimiento ya la Corte se pronunció y dijo hey, tú renunciaste a ser panameño pues nosotros no tenemos ni un procedimiento para que tú puedas readquirir la ciudadanía panameña y en ese caso la directora de registro civil comete un grave error jurídico porque ella dice que si renunció en los Estados Unidos puede volver a adquirir No, es que hay un procedimiento que no existe no hay no hay forma renunciaste a ser panameño te jodiste te jodiste no puedes no puedes volver a ser panameño nuevamente después que renuncias y si se vuelve chiricano se convierte en chiricano bueno, ya esa es otra cosa ya esa es otra cosa así que váyase buscá usted Rómulo Rux un pasaporte a Belice a lo mejor puede competir en mejores condiciones allá porque acá las encuestas tuviste las encuestas tú viste la de Sigvalu ¿no? Sigvalu las encuestas tienen volando a Ricardo Martínez 34% de diferencia sí o sea en eso en eso Blandón tenía razón cuando dijo que ni todos sumados podían llegar al 10% o sea en menos van a superar un 34% mira otra cosa que me llamó por esa mente la atención es que en esas alianzas que están haciendo por ahí no suena ninguna mujer sí no tenemos la probabilidad de él o la pero yo veo que las adversarias de Ricardo Martínez que son tan feministas eso no lo han exigido a esas bueno a lo mejor este se salva los comentarios que hay en la calle los van a porque la gente dice que puede nombrar un trans ahí de segundo explícame eso o a la nombre de una mujer para que se acabe esos comentarios en la calle sí es que hay muchos cuentos de los vanas en la calle que si cuando fue a trabajar la embajada de Panamá en Washington nombrado por el PRD hay unos cuentos allá así es la cosa cuentos oscuros y turbios eh vinculados con el ex contralor eh Humbert Federico Humbert así que yo le digo al señor Lombana ponga una mujer en su en su fórmula presidencial oye pero tú te sacas todo eso bochinche Alejandro eso bochinche yo lo leo en la presa sí es como yo no leo periódico yo me entero las cosas que van pasando lo que el viento va llevando ¿no? que te iba a decir Alejandro el domingo cuál es la actividad específicamente para que la gente a qué hora empieza cómo es la dinámica de esa actividad el domingo hay dos reuniones una que empieza a las 9 primer llamado y a las 10 segundo llamado del directorio nacional del partido realizando metas allí ¿cuántos miembros son? son aproximadamente eh como 80 y pico miembros ese es el directorio sí ¿qué sigue? y después de eso viene la la elección de la junta directiva ratificando la decisión del directorio nacional el tema es la elección del compañero o compañera de fórmula de Ricardo Martinelli en la nómina presidencial para las elecciones del 5 de mayo del 2024 y quien acompaña a Ricardo Martinelli va a ser vicepresidente o vicepresidenta por 5 años a partir del 1 de julio del 2024 entonces ese anuncio se hace se hace ese anuncio y se notifica al tribunal electoral de que ya tenemos la nómina presidencia el partido el partido realizando perfecto otro tema en particular que te gustaría imagínate que estabas lleno de temas hoy yo ni siquiera leí nada para escuchar todo el arsenal que tú traías para este programa bueno a ti no te gustan los bochiches pero dice que al final la alianza CD para Meñimo fue un tema de plata de dinero no era voto no era convicción ni ideología ni nada y algunos prestantes y esto es importante algunos prestantes y algunas prestantes figuras del panameñismo no van a hacer campaña por esta nómina presidencial de de Rómulo blandoncito oye Toto entonces como quedó Toto que lo tildaron de mentiroso y al final tenían la razón pero quedó fuera barco a la deriva como es eso Toto es mi amigo mi amigo también yo le dije que se viniera para acá para realizando metas pero no sé él le tiene un amor a Martín Torrío enorme yo no creo que Martín Torrío sea más amigo de tu persona que Rodiel y yo Toto así que ponte las pilas que yo no yo no veo la verdad la verdad yo no he visto que este así Yanivel Ábrego perdió realmente en Chiriquí las elecciones internas del partido las elecciones primarias del partido Cambio Democrático las perdió en Chiriquí y yo no veo este y partió el partido prácticamente en la facción Yanivel importantísima 72 mil que era prácticamente el 50% de los votos emitidos en esas elecciones primarias y partió del partido Cambio Democrático yo no veo que la postulación de Martín fuera del PRD haya tenido ese impacto electoral importante que si la tuvo Yanivel en su enfrentamiento con Rómulo Rucos yo vi que él tuvo mucha mucha propaganda pero de pronto como eso como que se paró se desinfló no bueno pero lo que te quiero decir que Martín Martín no ha hecho el impacto electoral obviamente Gaby Carrizo es una jugada inteligente me parece a mí puso a Camilo Alén como vicepresidente Camilo Alén no va a traer ni un voto de eso estoy seguro yo conozco el doctor extraordinario médico de infertilidad empresario exitoso en Colón para que sepas si 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 personalmente una persona un caballero políticamente pero políticamente no representa nada electoralmente pero es un problema de imagen interna ¿por qué? porque Camilo Alén era de la escuadra de Martín Torrijo el mensaje que está mandando Gaby Carrizo a la escuadra a Camilo Alén no es que él va a traer más votos sino que él la gente de Martín está conmigo este es el mensaje Camilo Alén de Martín está conmigo por consiguiente mucha gente de Martín está conmigo cosa que no ha podido hacer Martín Torrijo porque no ha partido el PRD y yo entiendo que la mitad de las bases del Partido Revolucionario Democrático así como la mitad de los que hoy apoyan a Rómulo y más de la mitad de las bases del Partido Panameísta van a votar por Ricardo Martinelli esa es la realidad entonces claro no lo pueden decir los empleados públicos no van a decir que están en contra del vicepresidente sin el banco hipotecario uno dijo que estaba con Martín y lo votaron a él y a todos los que nombraron el mismo día por si las moscas yo nunca había mira el PRD ha sido un partido compacto un partido de mucha solidaridad entre ellos en las buenas y en las malas pero yo nunca había visto una persecución así los militares sí perseguían yo allá en Mocas del Toro te conté que fui a un lugar y conocí una dama política y me atendió muy bien y hablamos ahí dentro de la gente o sea que todo el mundo como le dije a la gente nosotros somos el premio consolación como dice Almas Cortés y María Cristina y estas mujeres que no llegan a Ricardo pero bueno nos vengan nosotros por todas partes y la señora me dijo mire yo soy panameña soy PRD de nacimiento pero le tengo que decir algo bien importante yo voy a votar por Ricardo Martinelli porque yo puedo ser muy PRD pero yo soy panameño y yo no quiero que mi país se hunda en la inmundicia en la inseguridad social en la pobreza yo quiero un país próspero que es lo que Ricardo está promoviendo y mira vamos a poner productor el primer video de los que han salido de Ricardo esta semana para que la gente vea a nuestro presidente como ya nuevamente está encaminando todo a como sucedió 2009-2014 viene la exposición son dos entrevistas dale productor por favor y yo no me voy a las 5 de la tarde ni voy para ninguna finca ni hago nada de eso yo me quedaba llamando hablando con los empresarios hablando con los trabajadores viendo las obras que faltaba que faltaba un permiso que si el que Blanguales no había removido los los postes que si no lo habían pagado a fulano que si no lo habían pagado a mengano en fin yo estaba pendiente porque aquí todo es voluntad está escuchando a Ricardo Martinelli el otro video productor por favor como dijo Marta no para de trabajar y eso es cierto cuando usted entra a la oficina de Ricardo Martinelli a la hora que usted entra usted sabe que usted no tiene hora de salida cierto así mismo quiero comer un rato antes no come aquí seguimos no veo un esfuerzo el presidente es el mejor vendedor que tiene un país y verdaderamente no veo un esfuerzo gubernamental por cambiar la calidad de vida de los panameños esto debe cambiar porque todos los días ingresan al mercado laboral no los panameños y aquí tenemos un gran desempleo tenemos un gravísimo problema en la caja del seguro social con el sistema de pensiones que lo hemos tratado de olvidar hemos aquí que el estado no le está pagando a los suplidores del estado que hay una enorme deuda y una gran deficiencia en la infraestructura y la construcción de carreteras reparación de hospitales medicinas en fin yo veo un descreño total en la en todo lo que es el gobierno y me preocupa mucho de que esto de continuar así vamos a tener un estado fallido Martínez te voy a dar un ejemplo hace un tiempo atrás tú te acuerdas que Ricardo nos invitó a nosotros a buscar el toro que nos fuimos en el avión con él una de las fue su actividad política yo fui a ver cómo era eso porque tú sabes que yo no soy político pero después que eso sucedió él le pidió al capitán del avión que si podíamos ir a Isla Colón que él quería ver ciertas cosas pasaron dos eventos fundamentales ahí esa misma tarde el primero fue que cuando íbamos a Isla Colón lo primero que pasó fue que conseguimos un busito un busito que manejaba un indígena todo estartalado pero Ricardo se sentó en la parte de adelante y nosotros en la parte de los pasajeros y fuimos por toda la isla Colón viendo el huequerío que había ahí todos los abandonados que estaban las sobres esas cosas y había que llevar un paquete tú te acuerdas el señor tenía que llevar un paquete cuando llegáramos a la dirección porque tenía primero que llevar el paquete el señor y después llevarnos donde Ricardo quería ir y cuando lleva el paquete sale una señora a buscar su paquete y el que se lo entregue Ricardo Martinelli la señora casi se desmaya cuando vio ese hombre ahí y se puso muy contenta lo abrazó y todo lo demás de ahí Ricardo pidió que lo llevaran al hospital de Isla Colón que se construyó durante su administración la sorpresa para Ricardo Martinelli es que ese hospital desde que él lo entregó ese hospital no se le ha puesto un solo clavo ese hospital no se usa por la simple sencilla razón porque no hay médicos los equipos hospitalarios que compró Ricardo Martinelli en su gobierno vía el Ministerio de Salud y estas cosas están empaquetados ni siquiera se utilizan nadie va porque no hay un médico que se nombre y nadie le dio continuidad a ese proyecto que está ahí un elefante parado en medio del desierto entonces de ahí pasó otro evento después fuimos al aeropuerto y en el aeropuerto Ricardo quiso ir al baño un aeropuerto donde todos los vuelos de las aerolíneas que viajan para allá van llenos de personas ahí no va un puesto vacío nunca casi nunca muchos turistas muchos turistas que resulta ser que el baño de ese aeropuerto que tiene un carácter internacional resulta ser que no tenía sentaderas y Ricardo quedó indignado porque eso en un país como él dice que un presidente es el que lo tiene que vender lo primero que tiene que ver las personas que vienen de un mundo más desarrollado que el nuestro es que las cosas que también están iguales o mejores que en esos países y resulta ser que no había sentaderas entonces Ricardo Martínez le indignado llamó al administrador ahí de ese aeropuerto y le dijo que él porque eso no tenía le preguntó no de forma irrespetuosa sino que le preguntó porque eso no tenía sentaderas y dijo no que no había recursos entonces Ricardo sacó 100 dólares y le dijo a la persona que si él se podía comprometer a comprar las sentaderas y ponerlas porque realmente daría mucha pena que un turista quisiera hacer un baño una mujer un niño lo que fuese y ni siquiera tuvieran donde sentarse porque para eso se hacen esas cosas entonces esos fueron eventos que se fueron ahora imagínate tú una vez yo fui a San Blas y cuando me bajé a mano izquierda antes de donde está el embarcadero ahí de los indios hay un elefante blanco un grande que Varela no le dio la gana de continuar un misacaxo totalmente la maleza la intrepela y dañó toda la estructura simple y sencillamente de pura maldad la ciudad hospitalaria si esa ciudad hospitalaria hubiese continuado en el gobierno de Varela y en el gobierno del señor presidente Nito Cortizo aquí no hubiese muerto tanta gente para la pandemia hubiésemos tenido todos estos panameños que murieron por ahí un lugar digno donde pudieron pudieron haber sido atendidos y no tener una tasa tan alta de fallecimiento es que Roniel el problema es que en la política tú no puedes actuar como actuó Varela por ejemplo con maldad o como está actuando ahora Gaby Carrizo Roy Cortizo Sabón y Roja Pardini tú no puedes actuar de esa manera en política en política tú puedes adversar la línea política del gobierno tú puedes adversar las decisiones del gobierno tú puedes confrontar el estilo de gobierno de quienes en ese momento intentan el poder pero tú no te la puedes pasar haciendo maldades y eso fue lo que hizo Varela y eso es lo que está haciendo esta camarilla de gente que lo único que les interesa es lucrar para ser ricos a corto plazo yo creo que ese es el problema fundamental hacen maldades al adversario político derrócalo políticamente no le hagas trampa no le manipules los procesos judiciales no inventes cosas no utilices un fiscal ese imbécil que está en el crimen organizado que fíjense en la mañana uno de los abogados nosotros interpuso un recurso en la mañana y a las 2 de la tarde este fiscal se estaba oponiendo cosas como eso no se veía en la mano peluda de la política metida en el ministerio público y en el órgano judicial mira y se me faltó algo delante Roniel ¿qué es José? esta semana se celebra la asamblea general de Naciones Unidas allá fue Petro que por cierto cuando fue a hablar Petro a todo el mundo se fue de la sala Petro habló con cuatro embajadoras que estaban ahí junto a él cuatro gatos Nicaragua Cuba Venezuela y Chile y esos fueron los únicos que se quedaron todos los demás se fueron de todos los lados del mundo y fue el presidente Laurentino Cortizo que por cierto ese discurso vacío inocuo no dice nada lo único importante de esta reunión es que el presidente Cortizo y el presidente Petro si se reunieron yo espero yo espero que el presidente de la república haya sido firme con el presidente Petro en indicarle que nosotros no somos un departamento de la hermana república de Colombia con mucho respeto debe decírselo porque a veces el presidente Petro se excede en las consideraciones que hace sobre Panamá ya nosotros de años tenemos problemas con los textiles no han impuesto un arancel para importación de textiles y yo creo que nosotros lo menos que queremos es confrontar con Colombia nosotros fuimos parte de Colombia y en Panamá habemos muchos panameños entre los cuales yo me incluyo que realmente nos gusta nos gusta visitar la hermana república de Colombia nos gusta ir allá hacer turismo hacer compras comprar medicina que son 10 veces más baratas que en Panamá 10 veces entonces pero si hay que ser firme con el presidente Petro y decirle usted no se puede referir a Panamá como si fuéramos una colonia colombiana entonces yo espero que el presidente cortizo haya hecho su trabajo como presidente defender los intereses de la nación panameña defender el prestigio de los panameños defender la integridad de los panameños y decirle señor cuando usted se refiere a Panamá refiérase con respeto porque nosotros los panameños nos referimos a Colombia con respeto entonces se dio esa reunión todavía no ha habido un comunicado de que fue lo que hablaron ni que dijeron ni que dijo Petro pero por lo menos salió en los medios de que se reunieron los dos presidentes que bien otra cosa Alejandro este este políticamente tu opinión de de las mancuerdas estas que se han venido dando en las alianzas tu que opinas de cada uno un análisis breve tu que eres un experto bueno Rómulo y Blandón no van para ningún lado este eh cuál es la otra Gabi y Alain Gabi y Alain bueno ya expliqué de que Camilo Alain no le brinda un solo voto el de él pues sí el de él a Gabi Carrizo que él lo hizo por problemas de imagen interna por resolver diferencias internas dentro del PRD hasta cuándo tienen tiempo los partidos para hacer esas alianzas hasta el 30 de septiembre tiene que aprobar sus nóminas presidenciales tengo entendido hay tres candidatos independientes eso es como que eso tendrá que nombrar también a su su vicepresidente eh Zulay Melitón Arrocha y y cuál es y la 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 de Suntra cómo se llama la la economía Maribel Bordón y tendrá que nombrar a su vicepresidente eh yo eh cuál es la otra nómina bueno Lombana Lombana no ha hecho alianza con nadie Martín no ha designado su vicepresidente o vicepresidenta eh pero yo de verdad de verdad yo siento que Martín no hizo el impacto que él esperaba dentro del PRD no lo partió como si lo partió y a nivel con el cambio democrático oye Alejandro eh a quién le quieres mandar saludos ah le quiero mandar saludos a los compañeros de la generación del 70 en aquella de un poca juventud combativa hoy talentosos abogados eh Mercedes Arauz Briseida Guerra Nelca Díaz Odilidi de Valderrama se llama ahora Gabriel González Ruiz eh estaba Carlos Lee eh el amigo Aníbal Galindo eh Federico Espino Miguel Miguel Varegas eh Rodrigo Molina eh estuvieron hoy y Olimpo Sáenz también acudió a una reunión una reunión de recuerdo un saludo efusivo a a todos ellos eh y también quería como siempre saludar a doña Marta Martinelli y a Cecilia de Holman que dice que ella todos los días escucha nuestro programa y que las dos últimas semanas no la hemos mencionado está mencionada Cecilia ah bueno un saludo a hasta Colorado al señor Milar Hanson Michael Hanson a Oliver Gómez Gilberto Mendoza Julio Teng hasta Houston Texas Lulu Martinelli queremos saludar al señor Julio Magán que me lo encontré en un supermercado un señor del pueblo se me acerró que dice que nunca se pierde este programa le dijo hoy le voy a mandar saludos porque realmente eso me llenó mucho de orgullo este también quiero mandar saludos hasta Penónomé a José David y a Ianis familiares de mi gran amigo David Mendoza a su papá también que no se pierde este programa bueno felicidades a la licenciada Iliana Margot Villalobo la madre de mis hijos está de cumpleaños muchas felicidades y a todos y cada una de las personas que todos los miércoles se dan a la tarea en todos los recones de este país ver Next TV y ver este programa y los comentarios que humildemente le hacemos estos dos humildes abogados que lo esperamos el próximo miércoles en este subprograma New Business Report que pronto tendrá otro nombre saludos a nuestro productor Yanni Bianchini que siempre está a la orden para que y a nuestro camarógrafo Che que siempre está aquí pendiente de que las tomas salgan bien hasta el próximo miércoles New Business La Verdad New Business La Verdad La Verdad La Verdad La Verdad